Hoy vamos a estudiar el cuento Las Medias Rojas, escrito por la escritora española Emilia Pardo Bazán en la época del realismo o naturalismo. Antes de empezar, debemos revisar las características de este contexto histórico, que es el naturalismo o realismo, como digo. Usualmente se asocia con la segunda mitad del siglo XIX. Normalmente el énfasis es en lo real y se trata de no exagerar, muy contrario al barroco que exageraba y ornamentaba todo. Trata de capturar la realidad tal como es. No hay muchas reglas. Algunas de las cosas terribles, crudas, difíciles de la vida se exaltan en este, se presentan en este tipo de texto sin necesidad de tratar de ponerlas bonitas. Y el autor adopta un punto de vista omnisciente, es decir, que casi siempre él está viendo todo lo que ocurre y a veces inclusive incluye comentarios o modifica situaciones o explica lo que la gente está pensando. En este cuento, como dijimos, es un cuento bastante corto, no debería tomar sino unos 10 minutos de leer. Y tiene lugar en España en la zona de Galicia, que está al oeste, al noroeste de España, muy cerca de Portugal. Tiene mucha influencia de Portugal y es una zona agrícola, una zona rudimentaria, rural, donde la vida es la vida del campo. Una rapaza es una niña y esta niña vive, dice, con el tío Clodio, pero en realidad es su padre. El tío Clodio es un campesino muy burdo, con muy poca educación. Solamente viven los dos juntos, el padre y la hija. Y es una época en la que los hombres dominaban a las mujeres totalmente y disponían de la vida de ellas. Todavía quedaban algunas reminiscencias de la tendencia al honor y la pureza de la mujer. La mujer entonces, especialmente en las clases sociales bajas, tenían que ser útiles. Cuidaban la casa, arreglaban las cosas, pero preocuparse mucho por su apariencia física y tratar de verse bonitas o atractivas quizá no era considerado moralmente apropiado. Especialmente en una familia en la que no tenía suficiente dinero para usarlo en esas cosas. El cuento se llama Las medias rojas y tiene un significado importante que hay que mantener siempre en la cabeza durante el cuento. Empieza con la niña llegando, una muchacha joven, llegando a la casa trayendo leña. Leña es un montón de madera para la chimenea, para el fuego, que es lo que usan en la casa para cocinar y para calentarse. Ella le habla al padre como señor padre, cosa que nos muestra desde el principio la distancia que hay entre los dos y la necesidad de mostrar respeto hacia los mayores. Ella, todo el cuento completo se centra en una escena nada más. Y es esta escena donde ella está llegando a la casa, llena de estos palos que va a usar en la chimenea. Y se prepara para crear el fuego donde va a calentarse y a preparar la comida. Y para eso se tiene que agachar, no sé si alguna vez ustedes han preparado algún fuego, pero normalmente cuando la madera, la leña, no está seca, es difícil de que el fuego arda. No prende, porque está húmeda y entonces lo que sale es un montón de humo. A veces cuando el fuego se apaga, hay que soplarlo para darle oxígeno y de esa forma se vuelve a incentivar el fuego. Esto es importante porque metafóricamente es lo que ocurre en el cuento en relación a las relaciones interpersonales, a las relaciones entre el padre y la hija. La niña llega, se agacha, se inclina y en ese momento la falda se le sube y el padre nota que tiene puestas unas medias rojas. Las medias tienen un significado importante, no solamente por el color que tienen, sino porque las medias son una de las prendas de vestir que son menos necesarias. Se podrían inclusive considerar un lujo. Uno puede vivir, uno puede vestirse y salir a la calle con toda la ropa menos las medias y no es un gran problema. El único problema va a ser que voy a estar incómoda, que posiblemente voy a tener frío. Pero en esta situación donde esta niña no tiene absolutamente nada, medias, tener medias es un lujo tremendo. El padre inmediatamente nota que la niña tiene medias y asume que las ha comprado y que ha gastado dinero, cosa que ellos no tienen y por eso se pone furioso. Hay algo más detrás de todo que después averiguamos y nos damos cuenta que es que ella ha comprado las medias porque ha recibido un dinero de un hombre que le ha prometido llevarla a América, donde el dinero corre por las calles. Y ella, en realidad, nos enteramos a lo largo del cuento, tiene intenciones de escapar y crear una nueva vida en un lugar que le ofrezca más oportunidades como serían los Estados Unidos o Norteamérica. Hay un barco que va a salir de la costa, cosa que ocurría en esa época. Hay que recordar que en esa época en España la situación económica era terrible y al mismo tiempo la sociedad no permitía que la gente adquiriera nuevas posiciones sociales. Uno nacía pobre y moría pobre y este era el futuro de que le esperaba a ella y precisamente por eso, siendo joven y teniendo fuerza y viendo la posibilidad de ver un mundo mejor, decide escaparse. Pero no le puede decir al padre porque el padre no se lo va a permitir y ya lo sabe. Por eso ella tiene este plan. El padre de alguna manera quizá sospecha o no le gusta quizá solamente que ella esté gastando dinero en lo que no debe y en la misma proporción en la que ella sopla al fuego para que el fuego arda, en esa misma forma, similarmente, se ve la emoción del padre y la rabia del padre, la impotencia y la furia que siente, que va exacerbándose y va subiendo en la misma forma en que suben las llamas del fuego. Llamas son flames. Y no se controla y lo que decide, cosa que pasaba con gran frecuencia en esos hogares tan, de alguna manera ignorantes, es golpear a la niña. Y la golpea en la cara fuertemente, la corrala y le pega hasta que la deja tuerta de un ojo, le destruye un ojo que después sabemos que ella no puede recuperar, le parte unos dientes, ella pierde unos dientes y con esto ella pierde la oportunidad también de irse a otro lugar porque una de las condiciones de la inmigración en esa época era que la gente que fuera a América fuera gente saludable, bella, capaz de ser productivo en esa sociedad. De manera que terminamos aún peor como estábamos antes, donde vemos como ella pierde no solamente la ilusión, sino la posibilidad y su físico y además la situación con la relación del padre es muchísimo peor. Espero que esto les ayude. Gracias. Gracias.